Y justamente seguimos hablando de COVID-19 y por eso saludamos a esta hora al doctor Mauricio Orozco, neumólogo. Doctor, buenas tardes, gracias por estar a esta hora con nosotros. Sergio, gracias a todos ustedes y un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Doctor Mauricio, en medio de la difícil situación que se está presentando en el departamento de Santander por cuenta del COVID-19, la alta ocupación de Camasuzzi, ustedes como médicos han ideado una alternativa, una propuesta, ¿de qué se trata? Pues se trata que la pandemia no solamente implica pacientes en fase aguda como las que estamos viendo y que la noticia estaba mostrando el grave drama que tenemos, ese tercer pico dramático, sino que tenemos una pandemia de secuelas, una pandemia de complicaciones. Los pacientes que están sobreviviendo quedan con enfermedades de la tráquea, de los pulmones, del tórax, de los músculos e inclusive a nivel cerebral o psicológico. Entonces nosotros hemos inventado diversos dispositivos para resolver algunos problemas y uno de ellos específicamente es este que estáis viendo proyectado, que se denomina Triburter. Es un dispositivo que permite entrenar, recondicionar, restaurar nuevamente la función muscular, abrir los alvéolos y las vías aéreas, es decir, el pulmón y los bronquios que están colapsados y llenos de moco y además estimula la tos y permite espectorar bajo un incentivo. Este dispositivo tiene como particularidad que es de uso individual, pero al mismo tiempo tiene una durabilidad de meses, está certificado por el INVIMA para un año de uso individual y permite que los individuos, tanto hospitalizados en casa como hospitalizados en los centros de atención puedan realizar terapia respiratoria autónoma. Creemos que es un avance, creemos que es un dispositivo útil y creemos que es parte de lo que Santander como tal está ofreciendo en innovación e invenciones en salud. Doctor, cuando usted dice nosotros hemos creado, ¿quiénes son? ¿Quién es el equipo de trabajo que está detrás de esta propuesta? Qué bueno que lo anotes. Somos muchos, somos muchos. Nuestro grupo de investigación se llama EMICON, está certificado como la máxima categoría en Ministerio de Ciencia y Tecnología, MinCiencias, categoría A1, pero también tenemos colaboradores de la Universidad de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Cincinnati. Es decir, todos estos trabajos y que terminan en algo como ustedes lo ven, en una realidad como esta, lleva muchas horas de trabajo, muchas inversiones de tiempo y de experticias de diversos investigadores. Esto es ciencia colombiana, son dispositivos colombianos y además es de bajo precio, de muy bajo precio de material no contaminante y hecho para lo que llamamos nosotros medicina de precisión, es decir, que le damos a cada individuo lo que necesita. Y ahora la pandemia nos está dejando estas secuelas y estos pacientes necesitaban un dispositivo que tiene como ventaja que tiene cinco efectos siendo un solo dispositivo y permite ser utilizado tanto en domicilio como por adultos y como por menores de edad. Por eso cuando decimos nosotros es mencionar todo el grupo de investigación que tengo el gusto de dirigir, pero que hay muchos ingenieros, enfermeras, terapeutas y sobre todo los pacientes. Terminamos siempre evaluando la percepción de los pacientes y sus opiniones son muy válidas, con lo cual este producto es fundamentalmente dirigido, pero también evaluado en pacientes antes de salir a difundirlo como lo hacemos. Además, como responsabilidad social empresarial, nosotros tenemos ciertos centros a los que donamos estos dispositivos, no solamente en Santander, sino fuera de nuestro departamento, para aquellos pacientes de escasos recursos o centros que no pueden adquirirlo, para que cada uno de los pacientes que lo necesita pueda tener los beneficios que nosotros buscamos con su indicación. Un equipo interdisciplinario que está detrás de esta alternativa y que esperamos pueda llegar a aquellas personas que tanto lo necesitan. Doctor, finalmente, ¿cuál es la proyección que ustedes como médicos han podido identificar de esta situación? Aumento de casos de COVID-19, camas sus y colapsadas. ¿Cuál es el panorama que ustedes están vislumbrando en este momento como gremio médico? Lo principal que tengo que decir como presidente de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía del Tórax de la región nuestra, es que no nos equivocamos hace meses cuando dijimos que íbamos a llegar a esta situación. Fíjense, el primer pico fue en julio, después de las vacaciones. El segundo pico fue en enero, después de navidades, después de fiestas. Este tercer pico ha seguido las celebraciones del Día de la Madre. Yo no sé cuántas veces más vamos a estar viendo que podemos predecir los picos y el drama y la saturación del sistema cuando se siguen días festivos y de aglomeraciones. Ahora, con toda la situación social que tenemos en el país, esto ha empeorado de forma muy significativa el número de casos y la gravedad en personas, sobre todo jóvenes. De tal manera que el panorama es absolutamente preocupante. Doctor, entonces, ¿qué hace ante esta situación? ¿Hay que ordenar confinamiento? ¿Hay que extremar las medidas? ¿Cuál es la salida que ustedes podrían contemplar? La vacuna no es la solución aún. Probablemente en el curso de por lo menos un año podremos ver los efectos reales de la vacuna a nivel poblacional, con lo cual solo podemos evitar el contagio utilizando los elementos de protección personal, como son las mascarillas, los tapabocas que llamamos en Colombia, gafas, hay que protegerse los ojos y sobre todo el distanciamiento físico. Estamos viendo y lo vemos en inclusive personas cercanas a nosotros que están haciendo fiestas, se abrieron discotecas, se están habiendo conciertos, es decir, está habiendo el panorama de contacto que luego uno se olvida y está cercano a las personas asintomáticas y se contagian. ¿Qué proponemos específicamente al menos 15 días de confinamiento? Nosotros desde hace meses hablábamos que el confinamiento sería la solución para detectar los casos y poder entonces evitar la transmisión, pero esta situación gris que ni confinamiento ni apertura, sino que vamos abriendo poco a poco, y sobre todo de 8, de 10 de la noche a 5 de la mañana, pues el virus no respeta horas, en el día pues contagia. Creemos que el confinamiento al menos de dos semanas permitiría una disminución del número de casos simultáneos y con ello que el sistema pudiera ofrecer camas a aquellas personas que lo necesitan. Quiero resaltar esto, si me lo permite, Sergio. Cualquiera de nosotros puede enfermar, cualquiera de nosotros puede necesitar una cama de cuidados intensivos y todo lo que está ocurriendo a nivel del país, lo que está haciendo es saturando el sistema. Entonces debemos ser empáticos, debemos ponernos en el lugar de los demás, pero no se olviden que ustedes pueden ser el siguiente caso que necesite una cama. Es una cuestión de responsabilidad cívica, social, pero también de protección individual y sobre todo para poder disponer de recursos de atención si es que lo vamos a necesitar. Confinamiento y disminuir la exposición física y elementos de protección personal, esa es la única solución que tenemos en este momento. Doctor, pues suenan fuertes esas palabras, pero necesarias en este momento para aquellas personas quienes no han acatado y no han tomado conciencia, pues tomen las medidas. Entonces recuerden, distanciamiento social, uso de tapabocas y gafas, protegerse los ojos, también es importante. Doctor Mauricio Orozco, neumólogo, gracias por estar a esta hora con nosotros. Feliz tarde. A vosotros y un saludo a todos los televidentes, muchísimas gracias y cuídense por favor, síguense cuidando.